Puerto Rico Borinquen, nombre al pensamiento grato Como el recuerdo de un amor profundo Bello jardín de América el ornato Siendo el jardín América del mundo Perla que el mar de entre su concha arranca Al agitar sus ondas placenteras Garza dormida entre la espuma blanca Del nibe o cinturón de tus riberas Tú, que das a la brisa de los mares Al recibir el beso de su aliento La garzota gentil de tus palmares Que pareces en medio de la bruma Al que llega a tus playas peregrinas Una ciudad fantástica de espuma Que formaron jugando las ondinas Un jardín encantado Sobre las aguas de la mar quedó más Un búcaro de flores columpiado Entre espuma y coral, perlas y aromas Tú, que en las tardes sobre el mar derramas Con los colores que tu ocaso viste Otro océano de flotantes llamas Tú, que me das el aire que respiro Y vida al canto que espontáneo brota Cuando la inspiración enraudo giro Con sus alas flamígeras azota La frente del cantor, oye mi acento El santo amor que entre mi pecho guardo Te pintará su rústica armonía Por ti lo lanzo a la región del viento Tu corazón lo dicta al corazón del bardo Y el bardo en él su corazón te envía Oyelo patria El último sonido Será, tal vez, de mi laud, muy pronto Partiré a las regiones del olvido Mi juventud efímera se merma Y ya en su cárcel habitar no quiere Un alma melancólica y enferma Antes que llegue mi postrero día Y mi cantar se extinga con mi aliento Toma, patria, mi última poesía Ella es de mi amor el testamento Ella el adiós que tu cantor te envía Tres siglos saque el hombre Encerrado en el viejo continente Ni en ti soñaba ni soñó tu nombre Tres siglos saque el hombre Encerrado en el viejo continente Ni en ti pensaba, ni soñó tu nombre Tu ser fue una bellísima quimera A los que vían el confín del mundo De tule en la fantástica ribera Pero sonó una hora en el gigante Reloj que marca su existencia al orbe Y abrió sus ondas al airado atlante El dedo del destino tocó De un hombre en la ardecida frente Y entre las ondas le mostró un camino Él tan solo quería Cruzando las regiones del occidente Volver al sitio donde nace el día Al viento del azar tendió sus velas Desde el confín del túrbido océano Y la suerte llevó sus carabelas A chocar con el mundo americano De ese mundo bellísimo fragmento Ere, oh patria, que en el mar lanzara Un cataclismo al estallar violento Más trajiste tan solo su belleza Sin copiar del inmenso continente La pompa y el horror de su grandeza Ni el tigre carnicero Ni el león, ni el jaguar en tu montaña Lanzan su grito aterrador y fiero Ni el boa se retuerce en la llanura Ni entre las aguas de tu manso río Turbar la onda transparente y pura Se ve al caimán indómito y bravío Ni arrojas al atlante De la playa pacífica, el inmenso Rey de los ríos, marañón gigante Ni tus montes con ruido subitáneo Estremecidos en su base crujen Cuando con ronco respirar titanio El orizaba y cotopaxi rugen Y no estremece un yagar a tu suelo Al desplomar la inmensa catarata En la que el iris, el pintor del cielo Une a las franjas del luciente plata Oro, y carmín, y púrpura y topacio Mientras en los cristales se retrata Fiero el cóndor, monarca del espacio Tienes la caña en la feraz sabana Lago de miel que con la brisa ondea Mientras su espuma, la gentil guajana Como blanco pulmón se balancea Y la palma, que mece en el ambiente Encerrada en el ánfora colgante La ninfa pura de su aérea fuente Y de tus montes en el ancha falda Donde el cedro y la péndola dominan Luce el cafeto la gentil guirnalda Del colmo ramo que a la tierra inclinan Las vallas del carmín y de esmeralda Tú tienes, sí, tus noches voluptuosas Que amor feliz al corazón auguran Y en un vergel de lirios y de rosas Manantiales de plata que murmuran Tórtolas que se quejan en los montes Remedando suspiros lastimeros Palomas y turpiales y sinsontes Que anidan en floridos limoneros Todo es en ti voluptuoso y leve Dulce, apacible, halagador y tierno Y tu mundo moral su encanto debe Al dulce influjo de tu mundo externo Por eso, en aquel día Que abordaron las naves castellanas A tus bellas riberas, patria mía Tus tribus aborígenes Dominando el temor que las llevara Al seno oscuro de tus selvas vírgenes Tranquilas contemplaron Regresando apacibles a tu orilla Como los brazos de la cruz se alzaron Bajo el rojo estandarte de Castilla Pura amistad vehemente Unió los hombres que aportó el abismo Del indio rudo en la tostada frente Cayó la onda sagrada del bautismo Después, ya roto el temor el dique La llama del amor lució esplendente La dulce hermana del primer cacique Llamó su esposo al paladín de oriente Y tú fuiste el joyel que traspasaba El casto beso de su amor primero Del señor y al cintillo de Agüeynaba A la corona del monarca Ibero Y después Y después, nunca mi canto Pinte el hondo luchar de las pasiones Ni el exterminio, ni la crueldad y el llanto Mancha de los humanos corazones Borremos del error las ondas huellas Que a la infeliz humanidad desdoran Porque hombre soy Y me avergüenzo de ellas Llegó un día fatal de horror y duelo Que en el del oro tras el torpe lucro La vil esclavitud manchó tu suelo Y el huracán del golfo americano Dejó las naves a bordar tranquilas A las riberas del jardín indiano Y tú, patria, la perla de Occidente No te volviste al seno de los mares Para lavar la mancha de tu frente Más no en vano en Judea Corrió la sangre de Jesús Sellando el triunfo de su santa idea Más no en vano adelante Camina el mundo por al ancha vía Del progreso adelante Brilló una aurora de feliz memoria En que cesaron lágrimas y duelos Borrándose una mancha de la historia Y mil y mil acentos Dieron tu nombre, libertad sagrada A los montes, los valles y los vientos Y ni una sola represalia impía Ni una venganza profanó tu suelo Bendiciones y cantos, patria mía Perdiéronse en las bóvedas del cielo Extraño cuadro Que en el ancha tierra Al vencer la opresión en lucha santa De entre el lago purpurio de la guerra La libertad sangrienta se levanta Dios debió sonreír y viendo a su hechura Hacer del paria compañero altivo Y del ángel tomar la investidura Al realizar un el yugo del cautivo Y bendecirte conmovido y tierno Porque solo en tu suelo hospitalario Al dulce influjo de tu mundo externo Se vio la redención del calvario Otro paso adelante, sin que vibres El arma fraticida En el concierto de los pueblos libres Se levanta tu voz, sabia de vida Y juventud circula por tus venas Cuando la noble España conmovida Quebranta del colono sus cadenas Ya no eres, patria, un átomo perdido Que al ver su propia pequeñez se aterra Ni un jardín escondido En un pliegue del manto de la tierra Eres el pueblo que su voz levanta Si la justicia y la razón le abona Que las exequias del pasado canta Y el himno santo del progreso entona Tú no serás la nave prepotente Que armada en guerra, al huracán retando Conquista el puerto, impávida y valiente Las ondas y los hombres dominando Pero serás la placida barquilla Que al impulso de brisa perfumada Llegue el remanso de la blanca orilla Tal es, patria, tu sino Libertad, conquistar, ciencia y ventura Sin dejar en las zarzas del camino Ni un girón de tu blanca vestidura Empero, si me engaño Si me reserva mi destino impío Llorar tu ruina y contemplar tu daño Si he de escuchar tus ecos Devolverme entre lágrimas y horrores El ronco acento de los bronces huecos Si fuera mi laúd el destinado Para cantar tu pena y tu agonía Ah, que le miere pronto destrozado En mis trémulas manos, patria mía Y antes que el mal en tu recinto nazca Y contemplarlo con espanto pueda Que disponga el Señor cuando le plazca De este resto de vida que me queda Mas si Jehová le concedió al poeta Al cantar a su patria y a su destino La doble vista del veraz profeta Si ha de unirse mi nombre con tu historia Para ser el cantor de tu alegría Para ver el heraldo de tu gloria Dios me conceda al verte De venturas y triunfos coronarte Una vida sin fin para quererte Y una lira inmortal para cantarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video